Ando tomando porque traigo el pecho herido Y en la bocina suenan las de desamor Así dolido al borde de la depresión Saben más buenas las botellas de licor Ando tomando y con ganas de que amanezca Hoy no me duermo, no importa que salga el sol Nomás te aviso por si escuchas a un borracho En tu ventana pues ya sabes que soy yo Y a medio entrado me suena Ramón Ayala Por ahí se escucha tragos de amargo licor Y pa' acabar la alade hasta la miel amarga Esos tiranos hacen grande mi dolor Algo borracho por culpa de tu cariño Pa' que te largas si ya sabes como soy Llevo seis días llevándote serenata Las mismas veces no tuve contestación Ando borracho y voy camino pa' tu casa Hoy no volana pa'l mariachi corazón Ya eché a la troca la bocina de mi hermana Al fin de cuentas lo que cuenta es la intención Y a medio entrado me suena Ramón Ayala Por ahí se escucha tragos de amargo licor Y pa' acabar la alade hasta la miel amarga Esos tiranos hacen grande mi dolor Hasta la miel amarga cuando el amor se acaba Se nos apaga el fuego se nos congela el alma